Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Michel Saide, la bella conductora de Televisa que flechó a Antonio Rosique. La hermosa conductora de Televisa Deportes Network, TDN, ha mostrado su amor por el conductor de Hexatlón. La vida privada de los comentaristas deportivos suele ser un tabú, pues en la mayoría de los casos suelen mostrar únicamente su labor en los medios de comunicación. Sin embargo, Michel Saide demostró que sí es posible mostrar un poquito de eso. La hermosa conductora de Televisa Deportes Network, TDN, ha robado cámara en los últimos meses con su desempeño en los diversos programas del canal de paga, pues su belleza y calidad en Superestadio no se discute. Lo que más sorprendió a propios y extraños sobre esta hermosa conductora y reportera es que ella reveló detalles de su supuesta relación sentimental del conductor Antonio Rosique, quien le da vida y emoción a Hexatlón México de Televisión Azteca. De acuerdo de consulta, Michel Saide compartió unas fotos en su cuenta oficial de Instagram en las que aparece muy feliz de estar acompañada con el hombre que siempre inicia con una descarga de adrenalina en las calles de República Dominicana, lugar en el que se está grabando el reality más exitoso de Televisión Azteca. A pesar de no oficializar su romance con el conductor de Azteca Deportes, ha dejado en claro que el amor entre esta parejita de comentaristas deportivos vive su fase de luna de miel. Michel Saide demostró su cariño y apoyo incondicional a los patriotas de Nueva Inglaterra, y lo demostró en sus redes sociales luego de coronarse por sexta ocasión como campeones de la NFL en el Super Bowl. Suscríbete y activa la campanita para más videos.